La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, que tal, como están, como estáis Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Felices madrugadas de radio Barcelona, Parda, que tal, como está Buenos días Buenos días Robert, que tal Muy bien, muy bien Oye, estás notando que hoy suena En color siempre que está Pablo González De los González de toda la vida Pero que hoy hay como una Como si fuera en color y en 3D ¿Sabes? Sí, sí Porque es una Pablo no se atreve a eso Porque todos los días Pero para una vez que de vez en cuando Se deja caer por aquí Nuestro amigo Néstor Emanuel Sandoval Que es que hace posible Que esto suene como tiene que sonar ¿Has visto, no? Que tiene como una profundidad Diferente esto Sí, sí, se oye diferente ¿A que sí? Parece que te tenga aquí al lado Sí, sí, sí Bueno, te veo, te veo, ¿no? Ahí en la pantalla esta Calidad y calidez también Que le pone Le hemos dicho muchos días a Pablo ¿Tú por qué no pones el filtro ese Que pone Pone Emanuel? Dice, no, no Esto para cada día es un riesgo Bueno, pues nada Oye, que tenemos pendiente aquí Un caso de los detectives, ¿no? 900-100-800 Es el teléfono del directo Un cadáver desde el acantilado Es el título de De la intriga que teníamos ahí Pendiente Abierta Y también os leemos Con conjeturas, por ejemplo Mira, una última Que nos quedó de la semana pasada De las que llegó De los comentarios en YouTube De Isaac Dice ¿Iba con la ropa De algún equipo deportivo? Diré que no Pero para aquellos Que no sepan De qué va la historia Hay testigos Que habían presenciado Como dos personas Llegaron En un furgón A un acantilado A ver Todo en principio El testimonio De esos Testigos Valga la redundancia Se pone un poquito En cuarentena Porque estamos En la primera hora De la mañana Todavía no acabo De clarear Hay una espesa niebla Y lo ven desde lejos Pero bueno Presencian Como dos personas Llegan En un furgón Al acantilado Parece que Sacan De la parte Trasera Un cadáver Por la vestimenta Los testigos Apostarían Que es un hombre Esta es otra De las dudas Que pone aquí Es importante Saber Que lleva puesto Es importante Dijimos Lo de la vestimenta Al menos lo era Para que los testigos En ese momento No tuvieran duda De que es un hombre Lo lanzan al mar Miran a un lado Y a otro Después de hacerlo No detectan La presencia De que hubiera Ningún curioso Por allí Viéndolos Y Cogen otra vez El furgón Y se marchan Bueno Cuando estos testigos Llegan a la policía Acostumbrada a tratar Con venganzas Entre mafias Allí en la zona Empiezan a investigar Y se dan cuenta De que no tiene Nada que ver Como descubristeis En la sesión Del viernes Con las mafias Ni con venganzas No hay vendetas En ese sentido Descubren detrás De este caso Una historia sorprendente Que es lo que Nosotros invitamos A nuestros oyentes A que hagan 900, 100, 800 Vamos a recordar Que ocurrió el viernes En el capítulo anterior Los que lanzan Básicamente sí Básicamente carece de importancia ¿Hay algo más Que un cadáver En la bolsa Que lanzan al mar? No lanzan ninguna bolsa Lanzan un cadáver No va dentro de una Esa es una buena pregunta No va dentro de una bolsa Llevaba dentro algo Llevaba dentro el cadáver Más que sus órganos vitales No Se deshacen del cadáver Esto lo pregunta Ghostfather En Twitter ¿Se deshacen del cadáver Porque murió De alguna enfermedad contagiosa? Yo diría que no Que no Porque además hemos dicho Que nos serviría El carece de importancia Hablando de Por qué Ha muerto ¿Han sacado el cadáver De un cementerio? Pregunta Tony A través de YouTube La respuesta es que Que no ¿El cuerpo lo han sacado De un depósito de cadáveres? Sí Ingeniería Sí Médico Científica No No tiene que ver con eso ¿Los que lo lanzan Tienen alguna relación Con el cadáver? Pregunta José Julio No ¿Sean trabajadores De una morgue funeraria? Etcétera Sí A eso ya te tengo que decir que no Los testigos No tienen relación Ni con las personas Que están tirando el cadáver Ni con el cadáver ¿Los que tiran el cadáver ¿Son policías? No son policías Y yo pregunto ¿Son funcionarios de prisiones? ¿Funcionarios de prisiones? Tampoco Y han llegado otras A través del correo electrónico Por ejemplo Javier de Guadalajara Que Bueno Lanza tres preguntas Dice A ver si con alguna de ellas Me gano algún punto Para entrar en el sorteo Del libro del viernes Porque ya tengo plaza En los playoff De la temporada Bueno Que por cierto Agradece a Laura Martínez Porque fue quien la acompañó Con Watson Cuando jugó En La final mensual Que le dio plaza Para Para los playoff Bueno La primera pregunta De Javier Es si los dos hombres Que arrojan el cadáver Si lo han robado Del depósito De cadáveres Claro Claro como dijimos Que el cadáver Si que No está extraído De un cementerio Pero si De Un depósito De cadáveres ¿Tú que crees Parda? ¿Que lo han robado Del depósito De cadáveres O no? Pues Es que Voy a decir que no ¿Vas a decir que no? Voy a decir que no Voy a decir que no Está robado Ha salido Del depósito De cadáveres Ni tomado prestado Ni tomado prestado Exactamente Bueno Tomado prestado A lo mejor Se podría entender De una forma Literaria Que si Pero robado Desde luego No lo han robado Del depósito De cadáveres Segunda pregunta Que hace Javier Dice ¿El cadáver era un jefe De una de las bandas De la mafia del lugar? Porque claro Una cosa es que Hayamos descartado Desde el enunciado Que se parezca A la típica historia De venganzas Entre mafias Y otra cosa Es que el cadáver Fuera un jefe De una de ellas De las bandas ¿No? No No lo era Y la tercera pregunta Que hace Javier ¿El cadáver era policía? Tengo que decir que no Bueno que le damos un punto Para el sorteo del viernes Por la pregunta esta Sí, esta de Ha estado bien La de si fue robado Claro Lo han robado Sabemos que ha salido Del depósito de cadáveres De la morgue Igual que también pregunta Lourdes Desde Bilbao Que hace otra pregunta A ver que te parece esta Como siempre estamos Desde el principio Estamos poniendo En tela de juicio Estamos advirtiendo Que Es un momento Muy determinado Del día De la noche Al alba Con mucha niebla Que a lo mejor Habría que poner En cuarentena O en prevención El testimonio De los que Llegan allí A la policía Narrando esta historia Lourdes dice ¿Puede ser que lo que vieran Fuera El rodaje de una película? ¿Qué te parece? Pues yo Yo creo que no Tú crees que no Tú crees que no Como teoría Está bien Sí Pero que te parece Que abrir ahora mismo Te parece sobre todo Que no Porque abrir El programa de hoy Con una pregunta Que ha llegado A través del correo electrónico Y que si digo que sí Puede cambiar totalmente La historia Te parece demasiado prematuro ¿No? Que a quien madruga Dios le ayuda Pero Sí, sí Demasiado prematuro A lo mejor ¿No? Un poco sí Vale Pues voy a decir que no Que no es el rodaje De una película Empezamos a investigar Con vosotros Sobre el terreno A no ser que tú Ya tengas alguna rápida Parda Sí, yo tengo una Sí, dilo ¿La profesión O el oficio del muerto Es importante? No La profesión del muerto No es importante La profesión del muerto No es importante Empezamos a investigar Sobre el terreno En directo 900-100-800 Cuando queráis Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez The last time It felt like a different Kind of fight Baby, don't lie to me Why can't you just tell me What you're doing here Don't be cruel Yes, you're leaving me Just do it right here Because the way you looked at me This morning This morning Gave my weak heart warning Give me one more Give me one more To dry my eyes Give me one more day To realize Smokes in our eyes Are in the distance Either way We're gonna miss We're gonna miss it Give me one more year To get back on track Give me one more life To win you back Smokes in our eyes Are in the distance Either way We're gonna miss it When it's gone When it's gone Baby, don't lie to me Baby, don't lie to me You know that I'll believe you Always in love with someone If it ain't me Come on Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby, I'm gonna be fine Well, I figured I would Give me one more second To dry my eyes Give me one more day To realize Smokes in our eyes Are in the distance Either way We're gonna miss Give me one more year To get back on track Give me one more life To win you back Smokes in our eyes Are in the distance Either way We're gonna miss it No te vuelvas loca, parda Que sí, que sí que estaba Esta canción Lo que pasa es que La acabamos de quitar Para ponerla Y así aparece la primera O la última Ah, yo me he trañado a mí Sí, sí, sí El One More Second Este de Matt Berninger Que no tengo ni idea De quién es Pero lo que suena Nos la encontramos No te has encontrado tú Muchas veces canciones De estas por casualidad Buscando Sí, sí De estas que solo tienen Un one hit Y ya está Bueno, jito No sé si es el caso Ni siquiera es un hit Ni siquiera no A lo mejor A lo mejor Que claro, no No sé si ha editado Siquiera aquí en España Igual estoy hablando aquí Desde la más absoluta Ah, igual Te llena un palo San Jordi Vete tú a saber Igual sí Pero vamos Que a mí no me sonaba Es que muchas veces Vamos rastreando música Tú no te pones ahí En el Spotify Y dices Pues a ver Canciones que tengan que ver Con este autor Lista de Parecidas a esta canción Y vas buscando cosas Pues creo que En este caso Sería buscando Algo Ahí ahora ni me suena No es de Rufus Gwen Wright Es de De otro tipo Más De Bueno, de alguien Ahí de De esas hierbas Más o menos Buscándonos Encontramos De esas hierbas De esas hierbas Aromáticas Exactamente Bueno pues Matt Berninger Matt Con dos T's Berninger One more second Tiene nombre de tenista Bueno ¿Eh? ¿A que sí? De la antigua escuela De la Copa Davis Cuando ganaba Suecia La Copa Davis ¿Verdad? Sí Matt Smilander Y Berninger En el doble Pues perfectamente Que es que esto lo preguntan Repiten la canción El autor Lo preguntan Marta Centella Y Laura Martínez Que no saben Que si te vas a la lista Cuando ponemos Una de las Funcionalidades Que tiene la lista Es que cuando ponemos Una canción de estas Este o no este Aparece la primera O la última Entonces Dice Es para picar Entonces te vas Directamente a la lista Que no es No llegamos ni mucho menos Al 5.995 Antes de acabar la temporada Ya te advierto ¿Cuántos llevamos? 5.650 Como mucho Ahora hablo de memoria Te tienes que poner mal Un par de días Si quiero dar Adriana Eso o que O que O que Cuando la próxima semana Venga Edgarita Empieza a poner cosas Porque en realidad Es que tampoco hemos dicho Que tiene de recompensa Si que han llegado De amigos Amigas muy optimistas Al correo electrónico Si amanece Arroba cadenaser.com La captura típica Que llega Cuando se va acercando Un sorteo Para que Como prueba De que nos siguen En la lista Para que Los metamos En la base de datos De Canal Sorteo Si es que hubiera Hubiese Sorteo Pero que todavía No hemos dicho Bueno yo dije Un par de libros Dije yo ¿No? Si De Edgarita Suponemos una camiseta Chulas Una de las buenas Pero no usada Bueno a lo mejor usada Oye que tiene más valor Como la de los futbolistas Imagínate que dice Oye pues una camiseta Que además de tener Una leyenda De esas chulas Que le pone Las mensajetas Edgarita Diga Con esta fue Con la que hice La travesía De Barcelona Oviedo Que bueno No sé si lo has seguido Tú por las redes sociales Pero ha tenido que coger Tropecientos trenes Ha tenido que hacer Autostop Ha tenido que llegar A León Y encontrarse con Beapolo Y a Beapolo Pedirle residencia Hospedaje Y un poco de vianda Porque llegaba muerto De hambre Y unos paños calientes Para los pies Bueno Un cristo montado Pequín Express Con Pequín Express Ha hecho Pero llegó A la hora del partido Estaba yo en el Carlos Tartiere 1-0 por cierto En el primer round Entre Oviedo y Español Ya veremos que ocurre El próximo domingo Claro Agulló Está contentísima Está que no cae Está pesada También Está pesada Yo he dicho contentísima Pero porque esta parte Ya sabes que la hater eres tú Bueno oye ¿Jugamos a esto o no jugamos A los detectives? Que me están liando Parda con lo de la canción Que sí que está Está Vane de Madrid 900 100 800 Hola Vane ¿Cómo estás? Hola Buenos días ¿Qué haces madrugando? Hombre Vane Has cambiado el turno Para jugar a esto ¿A que sí? Vane Hombre Si lo vengo cambiando varios días Pero es que sois tan famosos Que cuesta entrar No me digas No me digas Pero tú ¿Qué has llamado a las 3 y 10 o así Para turno? Pero no había nadie todavía en producción No claro Pero en cuanto llamas a las 4 y 10 Ya hay tal cola Que ya no voy a entrar Bueno, bueno Pues hoy sí Hoy tenemos suerte Tienes un número Ya sabes Para el sorteo del viernes Tienes un número Si acaso Si te portas bien Te daremos el número de teléfono bueno El directo El que no hay que No dirá cola Es que en la parda Dice estas tonterías Después pasa Como Edgarita Se toma las cosas Que decimos aquí De broma Se las toma en serio Y habrá gente Le pasó a Edgarita No le va a pasar a los oyentes Que dice Aquí hay unos enchufados Que tienen un número diferente Que tiene Parada Por Dios Como Como dices Estas cosas A partir de mañana Se infla e-mails Buscando el número De teléfono oficial Ah bueno Que nos infla e-mail Aquí es que Edgarita También inflaba otras cosas Bueno a ver Vane ¿Qué hacemos? ¿Qué preguntas? ¿Has llamado tan pronto Porque tú crees Has estado todo el fin de semana Dándole vueltas Y crees que tienes la solución O no? No La solución no la tengo Bueno Preguntas tengo muchas Vale Pero la solución no Pero preguntas sobre el caso O así en general De la vida Uy Sobre la vida Todas las tengo todas Pero me voy a enseñar en el caso Y yo te lo agradezco Te lo agradezco que te sigas el caso Lo de la vuelta Y tal Se lo dejo a otros oyentes Que se les da muy bien Vale Vale Pues venga A ver La primera sobre el caso Vane Bueno A ver El otro día Te quedaste un poco colgado Con lo de Si eran policías o no Te costó contestar Como que no Y a ver Yo creo Que guardias civiles Tampoco van a ser Porque está en lo mismo Pero lo voy a preguntar ¿Son guardias civiles Los que lanzan el cadáver? Voy a responder igual No Te diría más directamente Que no Guardias civiles ¿Descanta fuerzas de seguridad? Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Como fuerzas de seguridad Sí, sí Resoplo Resoplo Porque quiero cuerpos Y fuerzas de seguridad Igual son escoltas No, escoltas no Tampoco No O sea, policía Fuerzas de seguridad Hazme la lista Parda Policías autonómicas Nada Descartado Policía nacional Descartado Guardia civil Descartado ¿Ejército? No No descartado No descartado Vale Por eso te decía Fuerzas de seguridad Una cosa son las fuerzas Militares Y otras cosas Los cuerpos Y fuerzas de seguridad Si metemos ahí al ejército Ejército sí Vale Vane, pregunta si son militares Que te va a decir que sí A ver Se me viene así a la cabeza ¿Son militares? Sí, sí, sí Es una crack ¿Cómo ha cambiado el plan? ¿Y sobre la marcha? ¿Qué capacidad de improvisación tienes, Vane? ¿Qué cintura? ¿Qué, eh? Pues sí, sí Son militares Son militares Vale ¿Y están lanzando el cadáver para ocultar alguna negligencia? No 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 Vale, pues me voy a ir por lo de la vestimenta Que también Vale, venga La última La última sobre la vestimenta Algo que se me ocurre Que solamente pueda ser de un hombre Si igual es un cura No iba con vestimenta de cura No No iba con vestimenta de cura No sé si esto, subrayándolo Responde algo que creo que habías preguntado tú hace un momento, Parda Porque una cosa es que el cadáver sea cura Y otra cosa que vaya Aquí la pregunta que hace exactamente Jorge a través de YouTube es si el muerto iba disfrazado Es decir, si va vestido de una cosa que no le corresponde Ahí tengo que decir que sí Pero aquí, claro Ni es cura Ni va disfrazado de cura ¿Vale? Vale Bueno, hemos jugado muy bien, Vane Y tenemos el número para el sorteo del viernes Que la suerte nos acompañe Pues muchas gracias Muchas gracias a ti, un abrazo Que tengas buen día Igualmente Hasta ahora Hasta ahora Que te ha hecho cambiar ahora Claro, es que Uno se emperra en Pensar Bueno, pues si va de bombero A lo mejor están lanzando a un bombero Pero y si lo han vestido de bombero por algo De bombero no, ¿eh? No, no Ni de torero De torero tampoco Bueno Ni de bombero torero Tampoco Descartadas las tres Ariel y Marcela desde Vigo Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy bien Encantados de saludarte Oye, se han descubierto Cosas que yo creo que son Vamos, creo, ¿no? Que es evidentemente Sé que son Interesantes Sustanciales Para Y justo cuando estabas esperando No sé si eso te ha hecho a ti también Cambiar mucho los planes No mucho No mucho, no mucho Lo de militares sí Porque no lo asociaba Vale, vale, vale Para mí lo que se trata Es de un De un experimento De una suerte de De prueba O de experimento O forense O militar En este caso Cosa que metimos a los militares Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Se trata de un experimento? No No De un experimento con el cuerpo O sea, un experimento científico con el cuerpo Que se ha hecho tal Y se lanza para Quitar las pruebas Para deshacerse de las pruebas Del experimento No, no, no No digo eso No digo eso Por ejemplo Que se esté experimentando Respecto a No sé A los efectos de una caída O a la resistencia En la caída No, tampoco O a los efectos de un Tampoco De armas de fuego Tampoco Tampoco No, no, no Ariel, no 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 es un experimento No es un experimento Vale ¿La vestimenta que lleva Es de militar también? ¿Está disfrazado en ese sentido De militar? Sí Vale O sea que Bueno, la vestimenta Que lleva es de militar No me has preguntado Si él es militar Sabemos que los que lo lanzan Son militares Dijiste que estaba disfrazado Por ende Si tiene ropa militar No puede ser militar Bueno Ya Tú imagínate que Bueno Sois vosotros No os quiero ayudar No os puedo ayudar No, no, no No os puedo ayudar No os puedo ayudar Una cosa Claro, claro Tú imagínate que eres un soldado raso Y te Y te disfrazan de coronel Y te visten de general O de coronel O lo que sea Vas de militar Pero no es lo mismo Vale 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 Entonces es Entonces quiere decir Que está vestido con ropa militar De un rango que no le corresponde Está vestido con ropa militar Él Si todo era Todo esto a veces lo hago por Por tocar la nariz Bueno Por tocar la nariz No Para desvelar Cómo no hay que dejarse nunca guiar Por Aquello que uno cree Que ha incluido en la pregunta A lo mejor lo ha incluido Y con mi respuesta No estoy Respondiendo a eso que tú piensas Sino solo a lo que tú has dicho En este caso No era militar Va vestido de militar Va vestido de militar Sí Hay una cosa importante Los hechos son actuales O son pasados La primera parte de la pregunta Es Los hechos son actuales Te digo que no Que no No Vale Tiene que ver La última Ariel La última Que si no El personal se me revela Vale Tiene que ver Con el desembarco de Normandía Te diré que sí Sí Se trata del caso De un espía Que llevaba Papeles respecto a que El desembarco no iba a ser En Normandía Sino de otro lado Y fue encontrado En una de las playas Donde se suponía Que iba a ser el desembarco Es decir Que al que lanzan Está muerto No era militar Por lo tanto Está disfrazado Está disfrazado de militar Le han metido dentro Documentación falsa Planos y demás Para engañar Para engañar Respecto al Destino De la invasión Aliada Se lanza por ejemplo Imagínate desde Marsella Desde Sicilia De hecho ocurrió con Calais No 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 Estamos ahora Seguramente ocurría El que tú conoces Desde Calais El que El que El que conocía a los guionistas En el que se han basado Era en otro mar Para despistar totalmente Al ejército francés El efecto Y la historia Oculta aquí Es esa Exactamente Es esa Aplausos para Ariel Muy bien Muy bien Era esa Y la tenemos reciente Porque claro Se celebraron los ¿Cuántos años? 80 80 años 80 años 80 años 80 años 80 años Hace Sí, dime Dime, dime Ariel No No, que ahí se narra La historia De un espía Español Garbo Exactamente Sí, sí, sí Que contribuyó A escoger Todo esto Que además Fue doble espía Hay diferentes Por eso Como hay Hay diferentes versiones Ahí de la De la historia Es la misma Claro Claro Se lanza Intentar confundir Al enemigo Con un cadáver Encontrado En una playa Con documentación falsa Respecto a dónde Iba a ser el desembarco Por lo tanto Eran militares Los que lanzan Alguien que no es militar Que habían cogido No habían robado Sino que esto está Previsto y pactado Con las autoridades Cogen a alguien Que pueda tener Aquí por ejemplo Había alguna duda De si llevaba Mucho tiempo muerto No Tenía que ser Un cadáver reciente Y que fuera De una persona De la edad A la que le correspondía El rango militar Que lo lanzan Y que lo lanzan Algunas Fuentes Hablan de una historia Donde lleva documentación Como tú explicas Otras hablan de Simplemente Al lanzar un militar De según qué rango No muy alto A esa zona Y encontrarlo Las tropas nazis Correcto Eso podría dar La información De que estaban Haciendo pruebas Por ahí Por ese frente Por esa playa Y que iban a intentar Entrar por ahí El intento es el mismo Simular Que iba a ser Un destino diferente Para confundir Y por lo tanto La historia es la misma Está acertada Ariel y Marcela ¿Qué te parece Parda? ¿Conocías tú La historia esta? Pues si te digo La verdad no No verdad Es que no es muy conocida No es tan conocida Para la importancia Que tuvo Porque ahora Después de 80 años Al menos Las crónicas Le han dado mucho valor A esta Entre otras Muchísimas cosas De información Y contrainformación Que se hace Yo creo que en realidad Ese hecho ocurrió Pero en Italia Donde en principio Se intentaba confundir A los alemanes Que el desembarco Iba a ser en Italia Claro, claro Por eso los guionistas Lo habían centrado ahí Lo habían centrado en Italia Y podría ser Por eso ponían La nota de la mafia Porque podría haber sido Imagínate Desde Desde Sicilia Podría haber sido Desde Marsella Podría haber sido Desde un punto Para Para situar Eso es Para que imaginaran Que iban a entrar por ahí Por el Era un poquito más difícil Entrar por el Mediterráneo Pero que imaginaran Que iban a intentar Entrar por ahí A Francia Yo esa historia La leí con eso Con un En realidad Creo que no llevaba Ropa militar Sino de civil Pero la documentación Lo situaba Era confundido El punto El origen Desde luego De los guionistas Para crear la historia Era ese Bueno Ariel Enhorabuena Muchísimas gracias Y saludos Muchas gracias a ustedes Y acá hay novedades De Edgarita Desde ahí Ahí Tienes Si salió en la página 276 De sucesos extraños No No me digas Si si Una figura humanoide Parcialmente cubierto de pelo Del cuello para abajo Sobre todo Si no 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 es Edgarita No es Edgarita Edgarita va depilado Es que tenía un olor Corporal fuerte No 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 es Edgarita Descartado No al final fue el Yeti Ah vale Ya decía Primera Es que llevaba una bufanda Del español Y entonces eso generó Un poco de Alguien se la puso Para despistar Es como lo del espía Pero como lo del espía Pero un aficionado de fútbol No pero era el Yeti Quédense tranquilos Era el Yeti Ariel que viene Que viene Que viene Que está a punto Cuidado que viene el satélite En dos minutos más Hasta ahora El juego de los detectives 4 y 36 3 y 36 en Canaria Estamos jugando a los detectives Aquí en la primera hora De ese amanecer Nos vamos En la cadena Se ha resuelto El caso de El cabaver lanzado Desde el acantilado Valga el pareado Una historia más ¿No? Parda Pues sí Mira Esmeralda de Leganés Que no sé si sabía La historia de la anterior O intuía algo O tenía la pregunta clave Esmeralda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Sabías tú la historia? ¿Habrías resuelto La historia anterior o no? No sé La primera pregunta Que iba a ser Era que si iba uniformado En el cadáver Ya Entonces ya por ahí Hubiéramos ido a la militar Vale, vale Pero no conocías la historia esta No, no la conocía De contrainformación De contraespionaje Y que desde luego Se relaciona con El éxito que después tuvo El desembarco de Normandía Bueno Parda lo digo Para demostrar que No hemos avanzado Nada, ni el título siquiera De la siguiente historia Esmeralda que venía Con la intención De ayudarnos con la anterior Esmeralda ya tiene un punto Porque te quedas A la siguiente Sin saber de qué va Sí, es una valiente Venga, vamos a ver Qué hay, claro que sí Hemos venido a jugar, ¿verdad? Hemos venido a jugar siempre Solo me tienes que decir una cosa No nos has enviado tú Lo digo porque a veces Nos enviáis historias Es que Es probable que abramos La historia que nos ha enviado Una oyente Tú no nos has enviado Ninguna historia con seudónimo, ¿verdad? No, yo no os envío Ninguna De momento no Vale, vale Te imagínate que ahora digo Vamos a jugar con el caso 999 Que nos ha enviado Cristina García Y Cristina García Esmeralda Entonces No tendría De momento no nos ha enviado Ninguna Vale, vale Jugamos con esa entonces El caso 999 Vamos allá ¿Se llama así? Sí, sí Se llama así El caso 999 Aquí en la historia Del juego de los detectives Llevamos ya más de 999 Contando desde el inicio De los inicios Cuando llevábamos unos 1500 Ya perdimos la cuenta Y ya no Ya dejaste de contar Sí El caso 999 El inspector Benítez Registra la casa De quien Es acusado De intento de asesinato De una joven Intento de asesinato Porque ella denunció El tipo y yo La policía rastreado Andado con la residencia Del Del Acusado De intento de asesinato Lo digo porque Claro No sabemos todavía Si es asesino o no Todo apuntaba Que este asunto Era un caso De violencia de género Pero Cuando Benítez Entra en una de las habitaciones De la casa Del acusado Se queda al lado Descubre que sí Que están ante Un Más que posible Asesino en serie Porque allí En su habitación Están las pruebas Que encajan perfectamente Con dos asesinatos Que se han cometido Anteriormente Hay que saber Que se encuentra allí En la habitación Del que Vamos a decir Que es asesino Un asesino en serie Porque lo de la Presunción Se lo vamos a dejar Para aquellos que No se puedan andar Con la libertad Que nos da a nosotros La ficción Y que sabemos que sí Que es un asesino Pues esto es lo que sabemos Cristina te iba a llamar Es una historia De Cristina García Que nos ha enviado a Detectives Arroba Cadenaser Punto com Esmeralda Pues vamos a ver Hemos dicho Que su solicitud Se ha escapado Sí Bueno Se había escapado De este último intento Y por eso No ha podido Parece que tenía Intenciones También Es un asesino en serie Parece que tenía Parece que tenía Intenciones De matar A esta Tercera víctima Como no lo ha hecho La chica ha denunciado Han encontrado El domicilio Cuando entran En el domicilio En la habitación Ven que no es un caso Particular De violencia De género Sino que Hay algo más Porque ahí Están las pruebas Que demuestran Que están Ante un asesino En serie Vamos a hacer Una pregunta Vuestra Muy típica A ver ¿Interviene Algún Aparato electrónico? Esa es tuya ¿Perdad? Sí, sí Has creado escuela Aquí tiene bastante sentido Hombre Totalmente No No aparece No es fundamental Ningún aparato electrónico Vale Vale Vamos a ir a la relación Que tengan Eso dicho Es un hombre Es un hombre Bueno Como lo estaban Investigando en principio Como violencia De género Pero carece de importancia Bueno Pero para darle Verosimilitud Venga Digamos que sí Pero que no nos va a ayudar En nada A intentar Descubrir Qué es lo que ha visto Benítez allí En la habitación Vale ¿Ha visto Vamos a ver Algún tipo de veneno? Veneno tampoco Tampoco No hay veneno No hay ningún Dispositivo electrónico ¿Agua? Agua ¿Con gas? Ni con gas Ni sin gas No Tampoco es agua El inspector Benítez Está registrando La casa De Quien en principio Es acusado De intentos De Agresión Se está Investigando Como un caso De Violencia de género Pero cuando Benítez Entra En la habitación En su vivienda Se queda de lado Descubre que están Ante un asesino En serie Allí están las pruebas Que encajan perfectamente Con dos asesinatos anteriores ¿Alguna pregunta más? Esmeralda Tienes un número Desde luego Ya te he dicho Para el sorteo De este viernes Voy a dejar a otras personas Que vayan Preguntando cositas También Muy bien Muchas gracias Gracias a ti Por intentarlo Venga Hasta luego Hasta luego Muchas ¿Tienes alguna pregunta? Parda Sí Tengo muchas Pero bueno Bueno De momento una A ver ¿Hay alguna prenda De las víctimas? Esta es buena No hay prendas De sus víctimas No hay ninguna prenda De las víctimas anteriores Hace tiempo que nos llama Miguel de Zaragoza ¿No? Sí Ya lo ha pasado Sería oportuno Que llamara Sobre todo Por si No le quiero comprometer A nada Pero hace un ratito Estábamos diciendo Tenemos que ir Dándole un poco De cuerpo Al lote este Que llamamos Del escaparate Del precio justo Por si Llegáramos a 5.995 Seguidores Y tuviéramos Que poner algo En Sí Miguel seguro Que se enrolla No Pero seguro Porque además Como Miguel Que yo no lo quiero comprometer Pero Como Miguel Es el primero El que da el paso al frente Y la última vez Recuerda Que fue La vez que nos quedamos Con el Sorteo de interruptos Porque no se llevó a la cifra Y sin embargo Miguel había ofertado Su lote Típico Tradicional Del que ahora no sé Cual podría ser Miguel Zaragoza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenas 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 Oye No habrá pasado por allí Como se ha recorrido media España No habrá pasado por allí El peregrino El ganita ¿No? Por Zaragoza ¿No? Lo has visto tú pasar No Yo decía Igual como tiene Ahora unos días de fiesta Sí Y le dije que Si se venía Le preparaba un asado Digo Igual me manda algún mensaje Pero no Porque no ha caído Porque no ha caído O sea Si tú le dices Otra vez Lo que me acabas de decir Que si paras a por allí Le preparas Bueno Bueno No descartes que No sé cuándo sale de Oviedo Pero no descartes que de vuelta Tampoco sé la de vuelta Que va a tener que dar el muchacho Porque tuvo que coger Cuatro trenes No, no, no Claro Bueno Pero tiene que volver Porque el siguiente partido Ya se juega en Barcelona El domingo que viene Entonces Tuvo que coger Imagino yo Que un tren De Rubí a Barcelona De Barcelona Tuvo que coger el ave A Madrid En Madrid Tenía que coger otro Para coger En otra estación diferente El ave Camino de León Pero aparte Es que se estropeó El tren ave Y los mandaron a otro Y tuvo que coger uno En Villal o algo así Bueno yo que sé Tuvo El que le llevaba a León Era un tren Un tren de los antiguos Duró cinco horas el viaje Eh Oscar Puente No lo digo Hombre Si Oscar Puente Se permite Siendo ministro Tuitear No nos vamos a permitir Nosotros un guiño así Eh Oscar Puente Eh 90 minutos Son molto longos Y uno se retrasa Para que después Le devuelvan el dinero Del ave Encima El ave a León Está en dos horas ahora Pero Por lo que sea Puede ser Garita No tuvo la suerte de cara En el inicio del viaje Bueno oye Todo se andará Miguel Eh Jugamos a esto De los detectives ¿No? Sí Pero Pero Que 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 irá un paquete mío En el sorteo Vale vale Yo no Yo digo ahora No voy a insistir más Porque si no Claro Tuve que tener el compromiso Hay un paquete De Dulces De la pastelería De Miguel Que está en Dilo tú ¿Dónde Dónde está Tu pastelería En Magallón Ahí está Que se para la gente En la carretera Hay unas Conteros Un lío Con la dirección General de tráfico Igual vamos a tener que Hacer una variante Solo Para que vaya Tu pastelería Y el resto Que Los que Ya Se hayan surtido De la pastelería Y tal Que sigan el camino Porque Esto es un lío Lo que estamos armando Bueno oye ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que podríamos preguntar Aquí en el caso Del caso 999 De Cristina García A ver Lo primero Que Si lo que ve Está relacionado Con las víctimas Lo que ve Sabemos que no es ninguna Prenda de las víctimas Si está relacionado Con las víctimas Que sea algo Algo suyo Sí No No es de las víctimas Vale Lo que ve Es El arma O la causa Con Con lo que Ha asesinado A las víctimas No No es el arma Tampoco No hay prendas No es nada De las víctimas No es el arma Con Y lo que ve Y lo que ve Es algo Que Es una prueba No lo sé Por ejemplo Una Es de De Barcelona Otra es de Bilbao Y tiene ahí Las pruebas Como que Esa persona Ha estado en Barcelona En Bilbao No No son No son los billetes De tren De 5 horas De Madrid a León Que Que se tuvo que Que tragar Edgarita No No son billetes De Ni pruebas Documentales De ningún tipo De que hubiera estado Si es que fueran De diferentes ciudades Las víctimas De que hubiera estado Allí El asesino Tampoco es eso Bueno pues Una última Porque es que Como acaba Claro Claro Bueno La Parda está haciendo Una lista ahí Ahora seguro Y quieres ayudarle tú Con alguna pregunta Parda Que tiene muchas Yo tengo una También A ver Encontró algún Resto humano Resto humano Tampoco Resto humano Tampoco Estaba bien tirada Porque hemos dicho Que no era nada De las víctimas Lo que encuentra Pero a lo mejor Podría haber sido Resto humano Así en general Tampoco Tampoco Y tú La última La tercera Tienes Decías Miguel Sí Tiene O sea Hay fotografías En esa habitación Fotografías Que le identifique Con los casos No Tampoco hay fotografías Que lo puedan relacionar Con los otros dos casos Con los otros dos asesinatos anteriores Bueno y Miguel Que muy bien jugado Que además Ha servido esto Para saludarnos Que ahora Hacía ya varios días Que no hablábamos Para confirmar Que entonces Esto empieza Ahora sí Ahora ya podemos empezar A hacer campaña De lo de Llegar a los 5.995 Antes Del 12 de julio Antes de la fiesta De final de curso Que sobre eso Ya esta semana También tendremos que dar Alguna noticia Para ver Cómo os podéis ir Apuntando Reservando Vuestra plaza Para el especial Fin de temporada Que haremos aquí Desde la cadena SER En Gran Vía 32 Miguel Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Bueno Un abrazo a los dos Que vaya bien Hasta luego Hasta ahora ¿Tienes alguna más? Parda Pues ahora Dejamos Dejamos que sea Jesús Que lo tenemos en ruta Hacia Logrojo Jesús va a tener algo mejor Jesús Bueno a ver a ver Jesús que tal ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Soy el famoso Chuchi Hombre Chuchi Sí Chuchi Cuánto tiempo Ya me quedo así Pero y ahora Ya te llaman por ahí Chuchi Y tú vas diciendo Soy Chuchi El de la radio Llámame Chuchi No pero ya Me habéis bautizado vosotros Y ya para vosotros Soy Chuchi Ya verás Ya verás Así empieza Así empieza Empiezan a llamarte No sé qué tal En el cole Y al final Ya no se acuerda Nadie de tu nombre En realidad Bueno Chuchi Bueno Chuchi ¿Qué preguntas tienes? Bueno a ver Hipótesis Una que no ha hecho nadie ¿Está basado en un hecho real? Estoy leyendo el correo electrónico de Cristina Porque como es ella La que ha enviado la historia Sí No tiene pinta No No está basado en un hecho real No está basado en un hecho real Es decir No hay un inspector de policía Que haya Otra cosa es que Un hecho de la realidad Que es lo que estaba viendo por aquí Haya inspirado a Cristina Para hacer esta historia Un hecho de la realidad Pero claro Imagínate que Un día Coge una botella de agua Tal Se derrama Y dice Mira el agua esta Y a partir de ahí Pero no hay ningún hecho real De un asesino en serie Que tal No No Como tal no Bueno A ver otra Las víctimas Es un patrón ¿Seguía algún patrón El asesino Sobre las víctimas? Parece que no Parece que no Muy evidente el patrón Porque hasta que no llega Benítez ahí A la habitación De la residencia Del asesino No se da cuenta De que no están hablando De casos aislados Sino que hay Una línea Hay un asesino en serie Entonces Un patrón como tal En parte sí Pero desde luego La policía no se había dado cuenta Hasta que no llega allí Hasta que no llega A el que va a ser El tercer caso Y aquí pone caso 999 Que no sé si esto también Extraña un poco Hago Hago de ir a seguro Lo de 999 Seguro Seguramente Pues no sé Las víctimas Tienen alguna relación No Las víctimas Entre ellas Carecen de importancia Porque no lo había relacionado No lo había vinculado La policía No es la posible relación Que puedan tener Entre ellas No Por lo tanto O sea Que la clave está En lo que vio El inspector Sí Y qué es lo que vio Claro Qué es lo que vio Como para poder relacionarlo Con no sólo un caso Aislado De violencia de género Que era como se estaba Investigando Es Una mujer Que denuncia La policía en principio Piensa Bueno Violencia de género O intento de Homicidio Intento de asesinato Pero Lo siguen Tal Localizan Su vivienda Y en la habitación De esa vivienda Es donde descubren Cosas que hemos Descartado No es un dispositivo Electrónico No es veneno No es agua No hay una prenda No hay nada De las víctimas No hay fotografías ¿Es importante La relación De la mujer Que denuncia Con el asesino? No Más que una Potencial víctima No No tenía ninguna Sí No tenía ninguna relación No hay billetes De viaje Que lo puedan Involucrar Con los destinos O sea Metro Tren Avión Lo que sea Donde se habían cometido Los otros dos asesinatos No hay ningún Resto humano Dicho Parece que ya He dicho Todo lo que hemos Descartado Hasta el momento Pues nada Pues yo ya Me quedo Me quedo aquí ya ¿Te quedas aquí? ¿Te bajas? Jesús Bueno Oye muy bien jugado ¿Cómo? Bueno Lo hemos intentado Claro Estás en ruta Hacia Logroño O por Logroño Ahora ¿Dónde estás? Hacia Logroño Ahora mismo estoy Voy a llegar Un ratito a Tudela Y yo siempre hago La ruta Salagoza Victoria Logroño Pero hoy solo Salagoza Logroño Y bueno Pues aquí 17 grados Temperatura buenísima Todo bien Todo bien Visibilidad Buenísima No No has visto Ningún ovni No has visto Noches más aburridas Es que está No nos llamáis Hemos visto Oye Gracias a vosotros No nos hacéis muy amenas Si no llegase por vosotros Sería mucho más aburrido esto Oye tú Ahora que sale el tema Quedemos un ratillo Y como hace mucho tiempo Los domingos por la noche aquí Hablábamos con Iker Jiménez ¿Te has visto un ovni alguna vez? Como tú que viajas de noche Te has visto Esto me extraña Se te han plantado Delante de la carrera ¿No? Nada Yo lo máximo que he visto Son los supermólidos estos Algunos de estos Supermólidos Eso es lo máximo que he visto Pero que son metidos Esto se explica No, no, no Iker No queremos eso ¿Verdad? No, no Queremos carnaza De verdad O sea, queremos Queremos ovnis Queremos ovnis Que diga Iker Cuidado ¿Cómo dices eso? Cuidado Que se van en carretera Porque el relato puede impresionar Claro Bueno Un día hacemos Una alerta ovni De estas ¿No? Un día Ya había ¿Sí? Que esté todo el mundo No has visto nada extraño No Nada extraño Qué decepción Yo creo que no has sabido mirar Es eso Es que hay que observar Con los ojos de ver Si no Si no es imposible Si no es imposible Eso es verdad Hay gente que ve Lo que quiere ver También Cuidado Es probable Es probable también Eso no te lo discuto Oye Jesús Que ha sido un placer Como siempre Que vaya muy bien Lo que queda de viaje Y gracias por acompañarnos Muchas gracias Y por intentar Ayudar a resolver este caso ¿De acuerdo? Nada Muchas gracias a vosotros Y un placer como siempre Un abrazo Adiós Chuchi Hasta luego Hasta ahora Hasta ahora Tengo otra Sí, venga ¿Encuentra algún documento escrito? ¿Algún documento escrito? No Esa es buena también Déjame que la apunte aquí Documento escrito Nada Oye Voy a recordar solo Alguna cosa Que Cristina García Ganó En su momento Cuando llegó Que creo que fue Hace una o dos semanas La historia A detectives Arroba Cadenaser Que las formas De ganar Un número Es O enviando Una propuesta de historia No hace falta Que esté muy desarrollada Sino Pues Como la primera Que hemos averiguado Hoy Que heredábamos ya De la semana pasada Si nos ponéis El He visto el caso Este legendario Histórico Tiene que ver Con el desembarco De Normandía A veces En manos de los guionistas De ahí Tirando Tirando Si llega la inspiración Puede salir una historia Solo con una propuesta De esas Ya tenéis un número La semana Que llega Aunque después No acabe Materializándose En historia O no juguemos con ella Si jugáis aquí Sois los primeros Si hacéis una muy buena Pregunta O una muy Original Y si resolvéis el caso Evidentemente Y con todo eso En la lista Que queda Confeccionada Para el viernes Hacemos un sorteo Y de ahí sale El finalista De cada mes Que solo nos queda ya Un finalista Que la primera semana De julio Estaremos ya Con los Con los playoff Así que Ya cada vez Queda menos Esto pasa volando Hombre Que si Te ha pasado rápido A ti Me vas a hacer Un poco de Laura Martínez Hay que ver Cómo pasa el tiempo Hay que ver Cómo pasa el tiempo Te comento Vale pues sí Coméntame Ya estas cosas En la segunda hora Porque es que tengo Esperando a Marta Gulló Antes de que se haga de día Antes de que se haga de día Marta Gulló Que sigue con su premisa Que no quiere buscarse enemigos Pero Ella siempre Pero Y esta vez Ataca Por el flanco De los videojuegos En concreto Por la imagen De la mujer En los videojuegos Cómo se hipersexualiza A los personajes Así que Agulló ¿Qué tal? Buenas noches Cuenta, cuenta Buenas noches Roberto No quiero buscarme enemigos Pero La hipersexualización De las mujeres En los videojuegos Se sigue creando Y consumiendo ¿Por qué siempre Hay que rescatar a la mujer? ¿Por qué tiene que ser La compañera de equipo Y no la protagonista? ¿Por qué tienen que exagerar Sus características físicas? Porque es una tía Pelirroja Que va de guerrera Porque la chica Pues tiene que darse Con un árbol No va a ir en tetas Entonces claro Era como Se ha parecido Lo femenino Nunca he sido Muy aficionada A los videojuegos De ningún tipo Quizás esto viene Porque de pequeña Inconscientemente Ya no me gustaban Las dinámicas que seguían Recuerdo las estanterías De mis amigos chicos Hace no muchos años En ninguna Faltaba la carátula Del GTA La cual reconozco Perfectamente Sin saber yo nada De este mundo En concreto En ese juego Por las veces Que me he interesado Mínimamente Y por sacar tema De conversación El papel De los personajes Femeninos Es simplemente Satisfacer al hombre En clubes de striptease Y tener relaciones En sus coches Nada más Al final Hay presencia femenina Pero está muy sesgada También Detesto la idea De ser la princesa En peligro ¿Por qué no podía ser ella Quien salvar a las demás? Eran secundarias No eran ni tan siquiera Principales Eran mujeres Que tenían que ser rescatadas Como la princesa Peach O simplemente Pues No sé Eran personajes En que No tenían No formaban parte Ni de la trama narrativa Entonces llegó Parecía El momento Donde las mujeres Empezaron a tener Un papel más protagonista En los videojuegos Con claros ejemplos De formatos De mucho éxito Donde las protagonistas Eran chicas Aloy Es el ejemplo En que se decía Que los videojuegos Con personajes Heroínas De veninas No vendían Y se descubrió que sí Como siempre Que se avanza en algo Este nuevo formato De videojuego Donde la mujer Pasó de ser un objeto A protagonista Recibió infinidad De críticas Hasta el punto De decir Como escuchábamos antes Que se había perdido Lo femenino Ojalá saber a qué se referían De las tofas 2 Bueno luego Siempre Todo lo que es rompedor Recibe críticas Y Pero luego el juego Está guapísimo Y el chaval Está en silencio Hay mucha diferencia Entre cuando una chica Escribe a un chico A cuando un chico Crea a una chica La primera busca Cualidades emocionales Que sea bueno Que trate bien Mientras que el segundo Solo físicas Creo que ya se sabe Perfectamente si un hombre Está escrito por una mujer Porque no existe En la vida real Recordadlo ¿Vale? Desde aquí Un llamamiento A los creadores De videojuegos Sé Porque lo he comprobado Que no se puede ir a saltar vallas En bikini y shorts Refrejar la realidad Siglo XXI Si amanece Nos vamos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Gracias por ver el videojuegos